¡Soy Willy Foggy como yo! ¡Mis amigos son también aventureros! ¡Vamos a llegar hasta el confín de la tierra y hasta el fondo del mar! ¡Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez! ¡Muchas cosas que aprende, misterios que habrá que resolver! ¡Hasta el fondo del mar iremos a buscar las pruebas para continuar! ¡Hacia el centro de la tierra! ¡Hasta el centro de la tierra! Lo que nos gusta es viajar. Estas aventuras nos mantienen fuertes. Ayúdanos a desplegar nuestras velas para hacernos alabar. ¡Rigotón y Tico también! ¡Contra un mil nuevos amigos tendréis! ¡Unete a mí, decídete! ¡Vamos juntos de excursión por esos mundos de hoy y ayer! ¡Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez! ¡Muchas cosas que aprender, misterios que habrá que resolver! ¡Hasta el centro de la tierra! ¡Hasta el fondo del mar! ¡Hasta el centro de la tierra! ¡Hasta el centro de la tierra! ¡Hasta el centro de la tierra! ¡Y tú me ayudarás! Nuestra aventura a bordo de la Bral Lincoln, en el que viajábamos para descubrir la identidad de un extraño monstruo que atacaba a grandes embarcaciones, había terminado bruscamente. El monstruo que nos había atacado por la noche, y que según el profesor Aronax, no era más que un enorme narval, resultó ser una sorprendente nave tripulada por misteriosos personajes. Messie Fogg había estado en lo cierto desde el principio. No había ningún extraño monstruo marino. Lo que habíamos estado buscando era, en realidad, una nave que podía viajar bajo el agua, llamada Submarino, y que cada vez nos alejaba más y más de la Bral Lincoln. Hemos buscado por todas partes, Capitán, pero no hay ni rastro de mister Fogg ni de los otros. Han desaparecido. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Me siento muy mal al pensar que nunca volveremos a verlos. No te culpes a ti mismo, Gus. No hay nada más que podamos hacer para encontrarles. Debemos volver a Nueva York. No deberíamos irnos, Capitán. No puede esperar. Mister Fogg podría estar muy cerca. Lo siento, Ralph, pero no podríamos seguir aquí aunque quisiéramos. Ese monstruo ha causado graves daños en el barco y tenemos que regresar a puerto enseguida. Y además, nosotros tampoco estamos fuera de peligro del todo. Pero si hemos esperado tanto, ¿no podríamos seguir haciéndolo otro par de horas? ¿En qué cambiaría eso a las cosas? Son mis amigos, Capitán, y sé que no pueden andar muy lejos. Regresamos a puerto. A la orden, Capitán. Espero que donde quiera que estén se encuentren bien. Hay miles de tiburones en estas aguas. No te preocupes, Ralph. Si se topan con alguno, seguro que Tico sabrá deshacerse de él. Suceda lo que suceda es inevitable. Lo siento. Ya no podemos hacer nada. ¡Rumbo a Nueva York! ¡A toda máquina! ¿Cuánto tiempo nos van a tener metidos aquí? No soporto estar encerrado en esta jaula. Esta nave es de lo más interesante. ¿Con qué clase de metal supones que está construida? ¡Qué mal da el metal que sea! Lo único que sé es que nos están reteniendo en contra de nuestra voluntad. Vamos, vamos, Ned. Las cosas no están tan mal como las pintas. No, profesor. Están peor. Seguimos siendo prisioneros. No lo olvide. Es imposible abrir esta puerta, profesor. Nunca lograremos salir de aquí. Cálmate, Ned. Cálmate. No lo comprendes. Esto no tiene nada que ver con una cárcel. Es un milagro científico. ¡Un submarino! Bobadas. He navegado por todo el mundo y jamás había oído hablar de ningún barco llamado submarino. Olvida lo que hayas o no hayas oído y fíate de tus propios ojos. Mira a tu alrededor, amigo mío, porque por increíble que pueda parecer esto, es un submarino. ¿Quiere decir que ahora mismo estamos navegando bajo el agua, profesor? Exactamente, Ned. Estamos navegando bajo el agua. Pues ya me he atado. Voy a alargarme de este submarino y nadie me lo va a impedir. Shhh. ¿Qué sucede, profesor? ¿Qué ocurre? Creo que hay alguien al otro lado escuchando nuestra conversación. Bueno, la verdad es que no parece que esos dos estén muy asustados. ¿Y por qué habrían de estarlo, Pat? ¿Por qué? ¡Cállate! Que no me dejas oír lo que están diciendo y a lo mejor hablan de algo interesante. ¿Por qué no entramos ahí y se lo preguntamos? Oye, Oliver, ¿no te parece que deberíamos entrar a preguntárselo? Ah, estoy seguro. Deja que piense. Pat es el sargento, así que él es el... ¿Queréis dejar de cotillear como una pareja de viejas? ¡Venga, vamos a oír lo que dicen los otros prisioneros! Oye, Tico, ¿quieres pagar de una vez? Me estás poniendo nervioso. ¿Y qué quieres que haga? Que yo en algo tengo que entretenerme para no morir de aburrimiento. Pues piensa, deberíamos planear cómo salir de aquí. Tranquilo, mi arma. Seguro que a Messia Fosio le ocurrirá alguna idea brillante para sacarlo de aquí. Siempre así, ¿verdad? Sí, Tico, espero que sea así. Así que el bueno de Mr. Fog, ¿eh? ¿Están diciendo algo gracioso, Pat? ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos, Golden Flan? ¿Sabes de qué se trata, Oliver? Pues, ah, no sé. Supongo que el sargento lo tendrá todo controlado. ¡Callaos de una vez y acompañadme! Quiero ir a ver qué es lo que opina ese tal Mr. Fog de todo esto. ¿Qué ocurre, querido? Romy, esto no puede continuar así. Por primera vez en muchos meses me parece que el bueno de Rigodón no va a poder servirme el té a las cinco en punto. ¡Oh, cuánto lo siento, querido! Sé lo importante que es la puntualidad para ti. No sé quién es el capitán de esta extraña nave, Romy, pero para empezar debería ser un poco más educado con sus involuntarios huéspedes. ¡Mira, Willy! ¿Qué opinas de eso? Una N. Estoy seguro de haber visto esa letra antes. Ah, sí, ahí. ¿Qué significa, Willy? La primera idea que me viene a la cabeza es que podría ser la inicial de alguien. Y además estoy seguro de que vamos a conocer a ese alguien dentro de muy poco. hay que ponerse en pie cuando entra el sargento. Eso es. Arriba. Suelta inmediatamente a mi esposa, señor. ¿Cómo se atreve? Va a lamentar mucho haber hecho eso, amigo. ¿Qué está haciendo? No puede tratarle de esa forma. Hay que jugar limpio. ¿Qué menos? Así, señor, es como trata a cualquiera que se atreva a maltratar a mi esposa. Y ahora, amiguito, si está dispuesto a comportarse como un verdadero caballero, estaremos encantados de acompañarle. Supongo que se cree muy listo, ¿verdad, Mr. Fogg? Le aseguro que esto no acabará así. Vamos allá, querida. ¡Ey, Mr. Fogg! ¿Cuándo lo vas a sacar de aquí, eh? Muy pronto, Tico. Muy pronto. Ah, eso me parece bien porque estoy empezando a aburrirme. Oye, ¿qué es eso que llevas en el sombrero? Quítame las manos de encima, ¿quieres? No hagas preguntas estúpidas y deja de confraternizar con los prisioneros. Oliver, ve a traer a los otros. A la orden. Ojo, mi arma. Ese pan tiene cara de pocos amigos y además debe tener un genio de todos los demonios, ¿verdad, amigo Don? Ya lo creo. No aguanto más. Esta espera me está volviendo loco. ¿Cuándo nos van a sacarte aquí? Debes tener paciencia, Ned. Seguro que dentro de poco alguien vendrá a por nosotros. Ah, parece que ya vienen. ¡Alto! ¿Vas a lamentar haber hecho eso? Es posible, pero si sigues causando problemas no seré el único que resulte lastimado. Primero te daré una buena paliza y después me escaparé. Siento mucho que te lo tomes así. Ahora verás, cerebro de mosquito. Me gustaría que te tranquilizaras. Tienes razón, Ned. Cálmate, por favor. Tu actitud no nos ayuda a nada. No, Ned, no lo hagas. ¿Y se encuentra bien? Se me ha escapado. Tengo que ir a buscarlo. Lo siento, amigo mío, pero no me dejas otra opción. ¿Por qué no me acompañas? Nos están esperando y nada de trucos. Te lo advertí, Ned. Empleando la violencia no creo que podamos solucionar nuestros problemas. Bueno, eso ya lo veremos. Amiguito, eres un luchador de primera. Nadie se había azafado nunca de una de mis llaves. A lo mejor solo ha sido suerte. Dígame, ¿quién nos está esperando? Yo no lo sé. Yo no sé nada. Me limito a cumplir órdenes y ahora síganme. ¡Qué barbaridad, Rigodón! Esto parece un palacio. Pero sigue siendo una cárcel, mon ami. Tienes razón, Rigodón. Y quiero saber quién es nuestro carcelero y qué desea de nosotros. Willy, estoy asustada. No me gusta nada este horrible sitio. No debes preocuparte, Romy. Los dos hemos pasado por situaciones peores que esta y hemos salido de ellas. Ya era hora de que aparecieras, Oliver. ¿Se puede saber dónde te habías metido? Por última vez, ¿quieres dejarte hacer preguntas estúpidas? Tad un poco el pico para variar. ¿Dónde estamos ahora? No lo sé, pero nuestros amigos están aquí. Vaya, vaya, vaya. Mi querido Mr. Fogg. Espero que les hayan tratado a todos bien, amigos míos. ¿Cómo estáis, muchachos? ¿Estáis bien? Este submarino es una oportunidad irrepetible para un científico como yo. Eso es indudable. profesor, es una auténtica maravilla. ¿Cómo se me pudo ocurrir que fuera un narval el responsable de los daños causados a esos barcos? Mon die, en mi vida nadie ha visto una biblioteca tan completa como esta. Tampoco yo. De todos modos, ¿qué clase de capitán es para ocuparse más de leer que de navegar? que ya os fijaros en esto. ¿Habéis visto lo que hay aquí dentro? Oh, qué bicho más raro. Ojalá que no acabemos nosotros dentro de una jaula de cristal como esa extraña criaturita. Mon dieu, chico, por favor, no digas eso. esta es una máquina realmente increíble, ¿verdad? Viajar por el fondo del mar. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Sí. ¡Ah! ¡Mira, Willy! La inicial. Ah. Otra vez la misteriosa inicial. Me pregunto cuándo lo conoceremos. ¡Oh! 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 Pues sí que han elegido un buen momento para dedicarnos una cancioncilla con el órgano, ¿verdad, Rigodón? ¡Shh! ¡Calla, llérico! Estoy asustada, Willy. ¿Quién es? Tranquilízate, querida. Creo que al fin estamos a punto de saberlo. Ese debe de ser el responsable de que nos mantengan a todos prisioneros. Pues voy a decirle cuatro cosas. Y a mí me gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre esta maravilla. maravillosa máquina. Buenos días, caballero. Por favor, permítame que me presente. Yo soy... Sé muy bien quién es usted, Mr. Fogg, al igual que su compañero el profesor Aronax. Cuando me conozca sabrá que tengo la buena costumbre de informarme de quiénes son mis invitados. ¿Y usted quién es, señor? Soy el capitán Nemo, dueño y señor de esta nave. Esta nave es un submarino, ¿eh? Por supuesto, profesor, pero acabará averiguando qué es más que un simple submarino. Hay un montón de cuestiones técnicas que estoy deseando consultarle. Estaré encantado de aclarárselas, profesor. Habrá tiempo de sobra para que usted y yo charlemos sobre cuestiones técnicas. ¿Cuánto tiempo exactamente? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Eso digo yo, señor. ¿Hasta cuándo? Me has quitado las palabras de la boca. Aquí yo. Por favor, díganoslo, monsieur. ¿No están a gusto en mi pequeño reino? Calma, amigos míos. Cuando lo conozcan mejor, tal vez lo aprecien un poco más. Fijaos en eso. ¡Mondie! Amigos míos, por favor, echen un vistazo. ¡Ea! Pues no se hable más. Vamos a echar un vistazo. Una imagen nunca vista antes por nadie. El fondo del mismísimo océano. Un lugar donde existe una total libertad. Sí que es una visión extraordinaria. En efecto, profesor. Es una maravilla. Pues sí, es verdad que estamos debajo del agua y no hay forma de salir de esta nave. ¡Ah! Así que estamos aquí encerrados igual que los peces en una pesera, chico. Pues no me hace ni mi ajita de gracia. En el comedor todo está preparado para usted y sus huéspedes, capitán. La cena nos espera, amigos míos. Voy a cerrar el puesto de observación. ¡Oh! ¡Qué curioso! Si no les molesta síganme, por favor. ¡Sí! ¡Un momentito! Escuchen. Antes de cenar un detalle. ¿No les parece que ahora debería tocar yo algo para el capitán ya que él ha sido tan amable de recibirnos con música? ¡Ah! Pero esta vez yo no podré ayudarte. No te preocupes. ¿Tiene usted algo que objetar, capitán? En absoluto. Adelante. Muy bien, Tico. Demuestraré al capitán Nemo hasta dónde llega tu talento musical. Sí, señor. Será un placer. ¡Ole! 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 ¡Ole el arte bueno y los tíos grandes como yo! ¡Ajá! Esta sería una buena ocasión para alargarme. Tengo que salir de aquí y es el momento de hacerlo. Ahora solo me falta encontrar el modo de huir de esta nave. ¡Sigue, Tico, sigue! ¡Sí, Tico, muy bien! ¡Bravo, Tico, bravo! ¡Eres un verdadero Ophelio! ¡Eh, tú, vuelve aquí! ¡Ya te lo atentí, amigo! ¡Ahora lo vas a lamentar! ¡Atención, atención! ¡Todos al pasillo A! ¡Porque hay alguien que va a tener una jaqueca espantosa! ¡Y no voy a ser yo! ¡Toma, grandullón! ¡Así aprenderás que más vale maña que fuerza! ¡Eso no ha estado bien! ¡Te has ganado lo que te merecías! ¡Ahora acompáñame! ¡Te llevaré ante el capitán Nemo! ¡Bravo, Tico! ¡Bravo, Tico! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Un recital magnífico, capitán. ¿Está usted de acuerdo? Original, sin duda. Ahora, si quieren ustedes acompañarme al comedor, por favor. ¡Digo! ¿Qué hay para cenar? ¿Por qué tengo una gusa? ¿Quién eres tú para darme órdenes, mecatrefe? Capitán, este estaba intentando escapar, pero lo hemos cogido. ¿Quiere que lo ate, señor? Eso no será necesario. Estoy seguro de que el señor Lan se dará cuenta de que no me gusta que nadie desobedezca mis órdenes. No aceptaré órdenes de usted, señor, y saldré de esta nave aunque tenga que partirla por la mitad. Eso ya lo veremos, señor Lan. Ahora, si todos ustedes quieren seguirme hasta el comedor... Adelante. Siéntense, por favor. Hay sitio para todos. ¡Qué maravilla! ¡Pero si este tenedor es de oro macizo! Sí, profesor. La cubertería, la vajilla y las copas están fabricadas en oro. Para nosotros el oro solo es otro metal. Aquí carece de importancia. ¿Has oído eso, Rigodón? Es igual que el rey Midas. Todo lo que toca este buen hombre se convierte en oro. Deberías traer tu sombrero. ¡Uy, monje! Bien, ahora podrán saciar su apetito, caballero. Servirán la cena inmediatamente. Esta sopa huele que alimenta. ¿Con qué está hecha? Con musgo marino. El mar es nuestra despensa, Mr. Fog. De él extraemos todo lo que necesitamos. Una idea excelente, capitán. Espero que sea tan sabrosa como la que hacemos nosotros a base de verduras. Muy sabrosa, ¿verdad, cariño? Ya lo creo. ¿Le apetecería un poco más de sopa, princesa? Sí, muchísimas gracias. Bueno, Kido, a ver si hay suerte y la comida está a la altura de la vajilla y todo lo demás. ¡Qué bueno que es esto! Pastel de algas, una de mis especialidades. ¿Qué? ¡Qué asco! Las algas son para los peces. No está nada mal. ¿Eh? Está bien, no voy a seguir discutiendo. Si aquí mi amigo Rigodón se lo puede comer, sea en algas o no, les hincaré el diente. Por supuesto, tenemos un excelente cocinero y el mar nos proporciona los alimentos más exquisitos que existen. Sí, todo eso me parece muy bien, capitán Nemo, pero ¿le importaría decirme por qué nos mantiene prisioneros en su nave? Pero si son mis invitados, Mr. Fog. Pueden moverse libremente por el Nautilus siempre y cuando no creen problemas. En mis dominios solo se castigan severamente el robo y la desobediencia. Este hombre está loco. En cuanto sea posible tenemos que largarnos de aquí. Shh. Es una forma muy curiosa de tratar a los invitados esto de mantenerlos encerrados bajo el agua y además obligarles a comer cosas raras como alga. ¿No te parece a ti, Rigodón? Y ahora, caballeros, si todos han terminado pasemos a mis aposentos. Un segundito. Ya. Ya. Vaya, por fin. ¿Vas a ayudarnos a fregar los platos donde te habías metido? Tú ocúpate de tus asuntos. Bien. Profesor. Gracias. Para usted, Mr. Fogg. Gracias, capitán. Señor Lahn. Bébasla usted. Yo solo quiero salir de este cascarón. Estoy harto de que me traten de esta forma. Quiero largarme de aquí. Deberíamos intentar huir todos. Vaya, vaya. Parece que tenemos a un verdadero rebelde entre nosotros, señor Lahn. ¡Y a un ladrón! Mr. Fogg ha robado unos cubiertos de oro. ¡Willy! No hay por qué preocuparse, querida. No es cierto. Yo digo que es un ladrón y tengo pruebas. Es imposible. Tiene que ser una trampa, Mr. Fogg. Nunca le robaría nada a nadie. Y si Marín Diego no puede estar venciendo la verdad sobre lo ocurrido, Chico. Me sí fue robando cubiertos a otro perro con ese hueso. No me explico cómo han venido a parar esos cubiertos a mi bolsillo, capitán, pero le aseguro que soy inocente. Aparte de eso, el único uso que puede hacer de ellos aquí es el de utilizarlos para comer, capitán. Conozco su reputación, Mr. Fogg. Acepto su palabra. Gracias, capitán. Y ahora, querida princesa y honorables caballeros, si me permiten, les enseñaré esta magnífica nave a la que he bautizado como el Nautilus. Así que seguíamos prisioneros dentro del Nautilus. No nos podíamos fiar de todos los miembros de la tribulación, aunque varios de ellos trataban de hacer más cómoda nuestra estancia. Pero los peligros acechaban por todas partes en aquella extraña nave. Había cosas que desconocíamos. El capitán Nemo decía que éramos sus invitados, pero no sabíamos cuándo ni dónde se acabaría nuestra visita a aquella fantástica nave. ¡Gracias!